Yo soy el muchacho alegre que me amanezco cantando con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quien soy pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre del cielo favor Crecido Con una baraja nueva los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes hasta el bonito de andar Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera No tengo padre A brillas del campo verde Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!